Y nada, la verdad que nos quedamos con un sabor amargo por ahí quedar tan cerca del último partido. Pero bueno, también esto nos va a opacar el gran año que hicimos. Creo que Beberano mejoró mucho en el juego durante el año y clasificamos a un nacional de clubes el año que viene. Así que ahora pensar en el año que viene y felicitaciones a Vindú que jugó un gran partido. Y creo que el Scrum fue nuestra mejor arma hoy. Vinieron por ahí dos tries penal. Y bueno, después creo que el segundo tiempo mejoramos, fue más parejo. Pero bueno, con un 19-3 en un momento se te hace cuesta arriba más contra estos equipos como Vindú. Que además sabe jugar estas instancias. Y bueno, nada, lo que te dije antes, nos vamos con un sabor amargo pero también contentos con el año que hicimos. Y nada, creo que los que nos pasó en todo el año. El primer tiempo, desconcentraciones, por ahí penales medios infantiles y nos quedamos con 14. Pero eso nos pasó durante todo el año, no solo en este partido. Así que creo que salvo a mejorar la concentración de los primeros minutos. Porque te clavan dos tries como hoy y se te hace difícil contra equipos tan fuertes como Vindú. Así que nada, a tratar de mejorar eso. Y como te dije antes, estamos contentos. Pero bueno, nos vamos con un gustito amargo.